La ciudad de Guadalajara ¡Gracias! 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 Es una decisión del cuerpo evaluador que está con nosotros. Son 29 médicos entre médicos intensivistas, pediatras, cirujanos, anestesiólogos y ellos toman la decisión ¿qué niño? ¿a dónde? y básicamente es por el tipo de lesión que presentan y básicamente es porque en estos lugares tienen al especialista indicado. Obviamente lo ideal es mantenerlos concentrados en un solo lugar. y lo mismo. ¡Holyta! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!